¿Qué pasa mi chavalería? ¿Cómo va la semana? Ya estamos en el Ecuador de la semana y esta semanita, esta semanita en Andalucía, la mejor tierra del mundo, tenemos puente, tenemos un pedazo de puente chavales, tenemos un pedazo de puentazo. De hecho ya empieza el viernes, el viernes empezaría el puente, creo que el festivo es el sábado y que se pasa el lunes. Tengo entendido que el lunes tampoco se trabaja, pero claro, yo soy youtuber y tengo que trabajar todos los días. Así que en este puente no os voy a dejar sin contenido, o al menos eso creo. La cosa es que sería un buen puente para pegarse un viejito, que no. Sería un buen puente para pegarse un viejito, lo que pasa que estamos a dos velas, que todos los vídeos en amarillo con tantas palabrotas, estamos a dos velas y nos quedamos aquí en Sevilla. Como mucho, me iré a Huerva a comerme una pizza allí en la pizzería de Punto Hombría, que a mí me gusta, y me haré unas fotillos en la playa para hacer un poco el postureo. ¿Qué os parece mi nueva sudadera? ¿Qué os parece mi nueva sudadera? A pesar de que Wismichu diga que los hombres de más de 30 años no se puedan poner sudaderas, yo me la pongo porque soy un rebelde. Y nada, quería anunciaros que Dune acaba de subir un nuevo blog, un nuevo post a michavaleria.com y que no estoy moviendo mucho la página estos días porque me la están restaurando. Estamos haciendo una restauración completísima a la página web y la vamos a poner muy en condiciones. Ya que han reportado muchos problemas con la página, la gente que no se puede registrar, que no pueden iniciar sesión, que va lenta, que se buguea, que en el móvil no cuadra. Entonces, la estamos restaurando completamente y la vamos a poner perfecta, la vamos a poner muy en condiciones. Va a ser el mejor portal de internet con salseo, con memes, con el foro, todo magnífico. No vais a tener excusas. Una vez que esté restaurada, os lo anunciaré. Y quiero a todo el mundo registrándose todos los días y chateando en el foro, leyendo todos los blogs de Dune. Quiero que sea un portal de internet que marque un antes y un después. Y nada, chavales, creo que no tengo más nada que spamear. Sí que os voy a decir que hoy vamos a hablar de un tema que me ha tocado bastante los cojones. Me ha tocado lo que viene siendo las narices. Ya sabéis que yo no soy como Dross y a mí realmente me molestan cuando cogen a compañeros míos de la plataforma, aunque no los conozca, aunque no sean amigos míos, y abusen de ellos utilizando el sistema de YouTube. En este caso, hoy me llamó por la tarde por teléfono Joan Plana, a quien desde aquí le mando un abrazo, y me dijo que Mediaset le había tirado el vídeo que había hecho hablando de la polémica de Risto Mejide y Roma Gallardo. Entonces le he estado dando unos consejillos y unas pautas que tiene que hacer para recuperar el vídeo. Y me acabo de enterar también que a Roma Gallardo le han tirado el vídeo. Para poneros un poco en contexto, ¿vale? Resulta ser que toda esta polémica, Risto Mejide es un presentador aquí en España, colaborador de televisión, que ahora es presentador y tiene su propio programa, donde yo participé un día, no sé si os acordáis, que salí, que pusieron la pelea mía con el Fran de la Jungla, lo que pasa que no pude asistir al programa ni nada, porque en esos momentos estaba bastante jodido yo con mi enfermedad de Crohn, que todo el mundo sabe que tengo, ¿no? Y Risto Mejide es un colaborador que se ha hecho famoso a raíz de vejar a las personas y humillarlas, ¿vale? Él era jurado, jugado, jugado como donde yo denuncio, ¿no? En el jugado. Él era jurado en un programa que se llama Operación Triunfo, ¿vale? Un programa de talent y se dedicaba a insultar a todo el personal y a humillarlos, ¿vale? Tuvo peleas incluso con el presentador, Jesús Vázquez. Ha tenido un montón de movidas con un montón de gente. Hace poco, en el 2017 o 2018, salió una polémica, que tuvo un problema en un taxi, Risto Mejide, y no se le ocurre otra que aprovechar su poder, ¿vale? Con su número de seguidores, y ponerse a hacer un directo en Instagram enfocando al hombre, enfocando al taxista, que es una persona anónima, un hombre mayor que estaba haciendo su trabajo para humillarlo, ¿no? Mirad, mirad el taxista, lo que me ha hecho, que me apaga el radio, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y ahora, resulta ser que se ha echado una novia, que es Laura Skane, la típica superfeminista, amiga de Miare, imaginaros, ¿no? Colega de Miare, y ahora es Aliade. Para mí, Risto Mejide es lo que yo, en este canal, y lo que ustedes denominamos Aliade. Es una persona que tiene un pasado oscuro, que tiene mucho que esconder y mucho que callar, y ahora va de moralista y corrigiendo a todo el mundo. Para mí, Risto Mejide, es un Wismichu, porque luego el tío se pone muy bien puesto, ¡eh, tú! No utilices la palabra subnormal, que eso es capacitismo. ¡eh, tú! No seas machista y no digas que las mujeres no son mejores que los hombres. Estas mierdas, ¿vale? Como Wismichu. De hecho, me hace mucha gracia que sea él quien puso contra las cuerdas a Wismichu, ¿vale? A tal punto que cuando Risto Mejide le hizo la entrevista a Wismichu, fue a partir de ahí cuando Wismichu empezó con la tontería del cambio, yo soy el cambio, tengo que cambiar, ¿vale? Ahí fue cuando Wismichu subió su vídeo, cambios, y ya empezó con la tontería de que él iba a cambiar, ¿no? Fue por la presión de Risto Mejide en esa entrevista. Cuando Risto es más o menos lo mismo, lo mismo, tío. Es que poneros a buscar en YouTube peleas de Risto Mejide en televisión y se ha hecho famoso por humillar a las personas. Y yo desde aquí lo que le recomiendo a Risto Mejide es que por mucho que tu novia sea feminista, ¿no? Siempre es bueno tener a una persona al lado de la cual aprender, ¿vale? Pero nunca podemos olvidar que una persona que es tu pareja es una persona la cual te va a acompañar en tu vida. Es una compañera de la cual aprender, con la cual también ella debe aprender de ti, ¿vale? Con la que dialogar, un hombro donde apoyarte, pero nunca en ningún momento es tu dueña, ¿vale? En ningún momento tienes que dejarte moldear por esa otra persona, ¿vale? Tú tienes que ser quien tú eres, ¿vale? Y tú tienes que actuar como tú seas. Si a ti te gusta gastar bromas pesadas, gasta bromas pesadas. Si a ti te gusta el humor negro, haz humor negro. Si tú eres muy bestia hablando, si tú tienes una forma de ser, si tú tienes una ideología, hazlo. Porque no hay nada que quede más ridículo en esta vida y más falso que intentes abanderar una cosa que tú no eres. Porque se nota muchísimo que no eres así y estás actuando, estás haciendo un papel, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que Risto Mejide está todo el tiempo en su programa con su ideologita, podemita y demás. Y todas las movidas empiezan con Roma Gallardo. Voy a poneros en contexto. Roma Gallardo es un youtuber, el cual yo, bueno, me he suscrito a su canal hace poco, pero no he visto muchos de sus vídeos. He visto algunos cuando me han salido en recomendado y me ha interesado el tema. Pero es un youtuber que básicamente yo creo que viene siendo del estilo un tío blanco hetero. Yo creo que es una persona que está muy en contra de los aliades, ¿no? De todo este movimiento. Yo creo que es un tío que es muy de la forma de pensar nuestra, ¿vale? No es amigo mío, no lo conozco de nada, ni he hablado nunca con él, ni nada. Pero le quiero echar un capote. ¿Por qué? Porque resulta ser que el otro día lo entrevista en directo en el programa de Ricto Mejide. Todo viene a colación del libro que saca Cristina Seguí. Cristina Seguí saca un libro que creo que se llama algo así como cómo luchar o cómo pelear contra la feminazis, algo así. Y resulta ser que todos los lugares donde esta chica ha ido a presentar, que esta chica es fundadora de Vox. Pues a todos lados donde esta chica ha ido a hacer la presentación de su libro, lo han boicoteado y no han dejado a la chica tranquila presentar su libro, ¿vale? Cuando se trata de un libro de alguien de izquierdas, ¿vale? Como por ejemplo Lucía Echevarría, que yo diría que Lucía Echevarría es todo lo contrario a Cristina Seguí. Si a Cristina Seguí la quieren llamar de la extrema derecha, yo a Lucía Echevarría la llamaría de la extrema izquierda. Me cae muy mal, eh, Lucía Echevarría. Pero bueno, de la forma que se ha boicoteado las presentaciones de los libros de esta chica, pues ha sido tremenda. Entonces este hombre, Roma Gallardo, resulta ser que se entera de que esta chica va a hacer una presentación de su libro en su ciudad y va a ponerse a donde esta chica va a presentar el libro, donde esta mujer va a presentar el libro, pues para hacer un reportaje, un vídeo para YouTube. Y va allí y empiezan a, por ejemplo, le pegan una patada al trípode de la cámara de Roma Gallardo, en fin. Que allí va el programa de Risto a entrevistarlo, ¿no? Pero resulta ser que la idea, la idea y a donde enfocan la entrevista es a humillarlo, a dejarlo como un gilipollas, ¿no? O es un youtuber, es un youtuber, encima parece ser que es un poco de derechas, vamos a humillarle, vamos a dejarlo como un gilipollas, porque como es youtuber seguramente sea un gilipollas. Y Risto va con la intención de humillarlo y se encuentra con un tío capaz de argumentarle y rebatirle toda la tontería que le está diciendo Risto. Así de claro. ¿Qué es lo que hace Risto? Salirse por la tangente, cortarle, no dejarle hablar, hasta que ya se ve todo apurado y dice mira, no tengo nada que hablar contigo, pim pam, y cortamos conexión. Y lo corta. Ahora este hombre, pues le hace una respuesta argumentando todo lo que no pudo argumentar en directo, en el programa. Y claro, como ha utilizado extractos de Mediaset, pues le han tirado el vídeo, se lo han bloqueado por copyright. Yo desde aquí le digo a Roma Gallardo, bueno, le mandaré un audio a Tiparraco, porque creo que es amigo, sí, es amigo de Tiparraco, porque lo he visto en Instagram con él, le mandaré un audio a Tiparraco para que se lo haga llegar a Roma y sepa que tiene que apelar ese bloqueo del vídeo, que tiene que apelarlo y que tiene que ganarlo y que tiene que recuperar su vídeo, que no se deje aplastar nunca por una empresa, por muy grande que sea, porque aquí, porque aquí en YouTube todos somos lo mismo, ¿vale? Somos todos lo mismo y esto es una cosa que yo siempre os lo he dicho. Aquí no importa que seas Dross y tengas 20 millones de seguidores, aquí no importa que seas Dallas y tengas 9 millones de seguidores, aquí no importa que seas Javi Oliveira y tengas 200.000, aquí no importa que seas Karisman y tengas 20.000, aquí no importa que seas quien sea y que seas una empresa como Disney, como Mediaset, como quien sea. O sea, aquí hay unas normas que todos tenemos que cumplir por igual. Y este vídeo, que lo vamos a ver ahora resubido, los extractos que utiliza de Mediaset entran en el uso legítimo y Mediaset se tiene que comer ese vídeo sí o sí, ¿vale? A mí me pasó una cosa y fue que este programa se puso en contacto conmigo para pedirme permiso para utilizar mi vídeo en contra de Frank Cuesta, ¿no? Y yo le dije que sí, que por supuesto que no tenía ningún problema en que utilizar mi vídeo y pusieron mi vídeo. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que yo subí ese trozo del programa a mi canal secundario, que lo podéis ver, Javi Oliveira en el programa de Risto Mejide o algo así se llama, y cuando subí yo eso a mi canal secundario me lo reportó Mediaset y me bloqueó el vídeo por utilizar su contenido y es como, pero si el vídeo es mío, colega. Total, que le mandé una apelación, pa, 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 me lo quitaron, ¿no? Me desbloquearon el vídeo y ahí lo tengo en mi canal, ¿no? Vamos a ver el vídeo y así os enteraréis un poquito más que estoy viendo que hay gente que no se está enterando de lo que ha pasado, ¿vale? Risto, de tú a tú, de verdad ya está. Te perdono, sabes que te debía este vídeo. Me vais a perdonar la mala calidad pero es con la que está resubido, ¿vale? Ahora ya estamos en paz, te perdono, entiendo lo que pasó. A mí me pasó también muchas veces en la vida y cometí esos errores, se te calienta la cabeza, te da vergüenza no tener que contestar y no actúas bien. Igual, a la vuelta seguimos hablando contigo. Sí, para no meter la pata más, sí. Uy, la que se avecina. Uy, la que se avecina. Y se avecinó, chatín. Bueno, porque daros cuenta, ¿qué dice antes? O sea, dicen, Roma Gallardo puso un duda o dijo que era mentira los datos sobre la brecha salarial. Y después voy yo y digo, no, mira, es mentira, ya lo dije. Y ellos no pueden demostrar que ellos dicen la verdad porque mienten, ¿no? Y además saben que es mentira porque ellos fabrican mentiras, a la vista es tú y además yo lo sé. Y debe ser un poco como una putada estar en directo y no saber defenderte ante eso. No tener una contestación o poder rebatir, ¿no? Porque no hay por dónde salir. Dijiste una mentira, te acaban de pillar. Yo creo que lo más digna y lo más profesional cuando estás delante de toda España. Y claro, en tu canal privado, concesión pública, con subvenciones públicas, ayuda financiera pública. Y además dando un servicio público a todo el país. Lo mínimo es que digas la verdad y que no des puto asco. Pero bueno, vamos a seguir. De la tarde, estábamos hablando con Roma Gallardo, youtuber, que nos estaba acusando de mentir. Aquí siempre nos podemos equivocar en que hemos mentido, Roma Gallardo. Nos gustaría porque hemos escuchado en el vídeo decirte, o sea, de tus palabras. Esto va porque ponen una intro. Debería haberla puesto aquí Roma, pero no sé por qué no la ha puesto o si la ha puesto en otro vídeo anterior. Pero ponen una intro presentando a Roma Gallardo en el que sacan muy de contexto frases de su vídeo para dejarlo como un machista, opresor, extrema derecha, en contra del feminismo, que insulta a las mujeres, ¿vale? Todo súper sacado de contexto. Y Roma Gallardo se quiere defender, obviamente. La brecha salarial está muy mal de la forma que la exponen esta gente, ¿vale? Lo que pasa con la brecha salarial es que sí que hay una diferencia, y esto no lo podemos negar. Y sí que por lo general, ¿vale? A modo general, cobran más sueldo los hombres que las mujeres. Pero no haciendo el mismo trabajo. Es decir, un profesor cobra lo mismo un profesor de matemática que una profesora de matemática. Ya si acaso dependerá del rango que tenga en la escuela, de los años que lleve, pero nunca depende de que sea hombre o mujer. Si en una empresa eso pasase, si en una empresa eso pasara, ¿vale? Que alguien cobre menos por su género, por su raza o algo por el estilo, estaríamos hablando de una discriminación que está penada con la ley. Entonces, cuando presentan a esta gente la brecha salarial, lo venden como si fuera una cosa que simplemente en España se cobra menos si eres mujer. No, depende del trabajo. Si me ponen las estadísticas, por lo general, y haciendo unas medias, haciendo unas cosas, evidentemente vamos a ver que las mujeres tienen sueldos más bajos que los hombres. ¿Pero en qué puestos de trabajo? No, porque habrá mujeres que cobren más que yo, porque a lo mejor haya una mujer que sea una jueza. Una jueza va a cobrar más que un policía. Ahí tenemos a una mujer que cobra más de un hombre. Pero dos policías, un hombre y una mujer, cobrarán lo mismo, en función del rango que tengan, los años que lleven y demás. ¿Qué pasa? ¿Que a lo mejor en tu casa cobra más tu padre que tu madre? Ya, pero es que a lo mejor tu padre es el encargado de una fábrica y se levanta a las 4 de la mañana y se pone a descargar camiones hasta las 7 de la tarde y a lo mejor tu madre trabaja de dependiente en el Bresca 6 horas al día. Respetando todos los puestos de trabajo, por supuesto que todos son igual de dignos. Me vengo a referir a que por supuesto no es el mismo empleo, no es el mismo trabajo. Un dependiente hombre del Bresca también cobra lo mismo que una mujer. Creo que me estoy explicando bien en este momento. Creo que me estáis entendiendo todos. Y eso es lo que pasa con la brecha salarial y como lo quieren vender. ¿Vale? Chuminadas. Te damos los datos de la brecha salarial. También hemos visto como... No, 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 los datos ya son... Déjame acabar, por favor. No, hombre, no, verás, yo te explico. Es una manera de poner en duda los conocimientos de las razones por las cuales, por ejemplo, esa chica del vídeo en concreto, pues decía que se había ido a manifestar y le creía en ciertas cosas. Yo le pregunto por esas ciertas... ¡Ah, ah! Que me quemo. Por esas ciertas cosas y al final ella, pues, llega a la conclusión de que no entiende. No entiende muy bien por qué está allí. También hemos visto en el vídeo que grabas un rebaño de cabras y decías, ¿adelantaron el 8M? Es decir... Cuando pone... Sacan un vídeo, que no sé si es una historia de Instagram de Roma Gallardo porque está grabada en vertical, donde se cruza con un rebaño de cabras por el camino que no le dejan pasar con su coche y dice, han adelantado el 8M, es una burla, ¿vale? Es una burla, es una broma y no está insultando a las mujeres. ¿Por qué? Porque en esa manifestación perfectamente pueden haber hombres, ¿vale? Estás haciendo una analogía. ¿Qué pasa? ¿Para ti las mujeres son cabras? ¿Qué pasa? ¿Para ti las mujeres son cabras? ¿Veis al defensor de las mujeres? ¿Veis al abanderado feminista que yo veo aquí en Risto Mejide? Y esto es el punto en el de... Yo diría que de toda la conversación... ¿Qué pasa? ¿Estás llamando cabras a las mujeres? Yo creo que eso debe convertirse en meme, pero ya. Lo quiero en michavaleria.com, ¿eh? Cuando esté la página disponible para subir memes, quiero a Risto diciendo, ¿qué pasa? ¿Estás llamando cabras a las mujeres? ¿Vale? Es que está al mismo nivel que si ves a alguien comiéndose un bocadillo de jamón y te vas para él y le dices, ¿qué pasa? ¿Te gusta mucho comer cadáveres? ¿Al mí por qué? En el que más bajo caíste. Una analogía con las mujeres. Porque en el 8M, como dije antes, van mujeres, no van hombres. Las feministas son cabras, cuéntanos. No, no, no. Y además mira la actitud de él como diciendo, es que no le estáis viendo la cara con el chat, pero la actitud es de puto amo, ¿no? De, ¿qué pasa? Que yo vengo aquí a defender a las mujeres. Para que todas las mujeres ahora me aplaudan y digan, Arristo eres el mejor, luchas por nuestros derechos. ¿Qué pasa? Desarrolla. Desarrolla. Sí, lo desarrolla más. Lo voy a explicar muy, muy fácil. Bien. Primero de todo, dí... Pero déjale a hablar. Desarrolla y no le deja. Desarrolla y no le deja. Eso que acabo de decir es mentira. Dime que eso que acabo de decir es mentira. Dímelo. ¿El qué? Lo que te acabo de decir. Que lo que hemos visto en el vídeo es mentira. Cuéntalo, cuéntalo. Y cuando me pongo a contarlo... Espera. Exactamente. Primero de todo, dí lo que a mí me salga de los huevos. Vuelvemelo a decir. La analogía no es con las mujeres. Es una mentira. Es mentira. Es una mentira. No hice una analogía con las mujeres. Al 8M van mujeres y hombres. Y además no me refería a la gente que va al 8M, sino al comportamiento de la gente. Pero aquí te lo volví a estampar en la cara. La analogía es con el comportamiento de las personas cuando siguen de forma fanática en una manifestación, una ideología... Curiosamente el 8M. No cualquier manifestación. Curiosamente el 8M. ¿Eh? Estás atacando un movimiento feminista. Curiosamente el 8M. No, curiosamente. También lo hice con Vox. También lo hice con Vox. Cuando gritaban a por ellos. A ver qué argumento sacas ahora. Nos tratas de idiotas. Entonces, hice el mismo chiste con la concentración de Vox cuando gritaban a por ellos, a por ellos. Ah, vale. Y eso te exime de haber hecho el ejemplo con la... No es que le exima. Es que el haberlo hecho desmonta tu teoría de que solamente va a insultar a las mujeres. Que es lo que tú estás queriendo de la gente aquí. El 8M. Eso está quitándote la razón de tu argumento anterior. Exactamente. No lo hago justamente con el 8M. Lo hago con el resto de cosas. Y eso te exime de hacerlo con el 8M. Pero no voy a poder después de esto tomarte en serio. No puedo. Patético. Cuéntame, cuéntame. Patético. Eso te explica a ti que la... No lo dejes hablar. Eso explica que la... Tenéis que tener en cuenta también una cosa. Aparte de que le está hablando por encima que me parece ser muy poco profesional. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta que existe un delay seguramente entre la plaza, en un directo, donde lo están entrevistando, en la calle, en una plaza donde hay gente, ruido y el delay. Y no con las mujeres, que eso es una mentira. Te lo digo claramente. Es una mentira. Perfecto. No mentes. Sí, eso es... Tu manera de defenderte, sinceramente, deja mucho que desear, querido. Ahora os cuento de la pedazo de burrada que acaba de soltar. O sea, dice una cosa que es mentira. Yo le explico, además, en plan lento y con mucho cariño. Bueno, pues le doy una explicación y le digo y le demuestro que es una mentira, lo acaba de decir. Y dice que mi manera de defenderme, que deja mucho que desear. Que deja mucho que desear. Es la explicación de por qué tú estás... Lo siento, Javi, te adoro, pero a mí el Roma este me cae mal y sí me ha llegado a ofender. Pero a ver, en este caso tienes razón. Yo ya lo he dicho, no he visto todo el contenido de Roma y seguramente como él una persona que es y yo otra persona diferente que es, al igual que me pasa con Joan Plan, al igual que me pasa con Libertad de lo que surja y al igual que me pasa con un tío blanco hetero, habrá cosas en las que esté de acuerdo y en las que no. Pero aquí, el que hace el ridículo es Risto Mejide. Estás ocupando tu asiento y no le tienen que tirar el vídeo. En un canal de televisión. No lo entiendo. Has hecho una analogía con las cabras y la manifestación del 8M. Y eso lo hemos podido ver, no han podido ver los espectadores. Hablo con la brecha. Cambio de tema. Risto, tío. De verdad. Cambio de tema. Sé que te dolió en el culo. Lo sé. Lo sé. Y te voy a hacer una cosa. Te perdono. Te perdono por esta mamarrachada que acabas de hacer. Yo te perdono. Que lo sepas. Vamos a acabar de ver el vídeo, pero que sepas que te perdono. La entrevista. Y ya no sabes por dónde salir. Joder. ¿Pero qué? Es que, mira. Vamos a ver. Yo tenía dudas sobre tu intervención en este programa. Y te voy a decir por qué. La brecha salarial entre mujeres y hombres se sitúa en el 21,9%. Ah, bueno, si lo dice eldiario.es... Perdón, que te vas a... Si lo dice eldiario.es, yo me callo, ¿eh? Si lo dice eldiario.es, yo me callo. Bueno, si lo dice cualquier medio de comunicación, de hecho, me callo. Aquí tenéis las noticias que dieron sobre mi demanda. A ver... El diario.es da la review a suelto del delito de abuso sexual a menores por falta de pruebas, entre comillas. ¿Por qué ponen entre comillas falta de pruebas? No ha quedado probado el encuentro entre el youtuber y la menor. Destacan lo de la conspiración. En fin. Cualquier medio de comunicación yo diría que es basura, ¿eh? Cualquier medio de comunicación de periódicos y estos que hay digitales, por lo menos. Y la mayoría de las veces la tele también. Son basura las noticias como las dan, ¿eh? Depende de la ideología que sea la cadena de televisión o el periódico en sí. Punto y pelota. ¿Quién te armas tú que nosotros de esta conversación? Yo no quiero debatir. Beneficiarme yo más que vosotros sin que... Ahí está mi querida la de Amores, la abogada más guapa de YouTube. Y dice, ¿Es ilegal pagar distinto por el mismo trabajo? A la empresa le pondría una multa de hasta 100.000 euros. Claro, es que es discriminación. Pura. Quizás entre mi canal y el canal de... Espera, 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 que lo que ha dicho es muy interesante. Atento a lo que dice Risto ahora. ...de esta conversación. Yo no quiero debatir. Beneficiarme yo más que vosotros sin que... Risto Mejide, en varios puntos de la... de la conversación le echan cara que lo que quiere es ganar seguidores. Si lo habéis invitado ustedes, cachito de carne, ustedes son los que lo habéis llamado para que vaya el programa. ¿Ustedes creen que una persona... Yo vivo muy bien y muy tranquilamente. A mí cada vez que me echan en cara esto lo estás haciendo para ganar seguidores si ya no necesito. Ya no necesito. A ver, no es que le haga el feo a los que quieran venir nuevo. ¿Vale? Pero yo ya vivo muy tranquilamente con lo que tengo. Yo ya vivo muy a gusto. Puedo vivir muy bien con lo que tengo. No importa el número de seguidores. No importa para nada. Esto ya lo explica en un vídeo el Invictor. Os recomiendo que veáis un vídeo... Es que no me acuerdo cómo se llama el vídeo. Es que no me acuerdo cómo se llama el vídeo ni tampoco se escribió Invictor. Invictor. Creo que llevaba una H por medio. Invictor. Igual. Street. Wolverine. ¿Cuánto dinero gano? No sé si era este vídeo. Muy buenas familias. Está totalmente digitalizado y realmente no necesito estar en un lugar concreto para que haya bastante inversión dentro de esta plataforma y seguramente crezca bastante. ¿Y qué te crees tú? ¿Quién te crees? Y te dan ganas dentro de lo que es tu empresa. Esto va muy poquito a poco que otras personas. Pero realmente lo importante no es lo que aprendes en la universidad porque realmente no... Sí, básicamente creo que es este vídeo donde lo explica muy bien y es que para el tema de ganar más o menos dinero lo que importa no es el número de seguidores. ¿Vale? O sea, tú puedes tener... Mira, a ver, para que os hagáis una idea. Hay youtubers con 300.000 suscriptores que ganan el doble y el triple que youtubers de 2 millones de seguidores. no tiene absolutamente nada que ver. A lo mejor tienes dos canales, a lo mejor tienes Patreon, a lo mejor tienes un negocio, una página web, el dinero que gana lo inviertes en otras cosas y... no tiene nada que ver el número de seguidores. En serio. A lo mejor hay un youtuber con 2 millones de seguidores que hace los vídeos de 3 minutos o de menos de 10 minutos que la mayoría es un contenido que no monetiza. O sea, no tiene nada que ver. Esa tontería de esto lo haces por seguidores me parece un argumento muy infantil y que solamente se tiene que utilizar cuando sea una cosa obvia. Sí, a lo mejor hace muchas acciones, muchas promos, ¿vale? Pero cuando sea una cosa obvia en que alguien está buscando polémica porque quiere crecer... Pero una persona como Roma Gallardo con medio millón de seguidores estoy completamente seguro de que vive ya bien con lo que tiene. Y esto yo lo he dicho en mi caso un montón de veces. Yo, cuando hago las movidas las hago porque me gusta, porque no me callo, porque quiero opinar, porque esto, porque lo otro. Pero yo ya, con quedarme como estoy para toda la vida firmaba. A mí me dicen ahora mismo, mira Javi, nunca más vas a crecer de seguidores ni de visita. Te vas a quedar ahora mismo con las mismas visitas que tienen, con los mismos que tienen los dos canales y con los que tienes en YouKnow. Firmo. Firmo por quedarme así toda la vida. ¿Tienen números de seguidores? Quizás entre mi canal... Y aparte, y aparte, es que este tío tiene muchos más seguidores en YouTube que Telecinco. O a lo mejor Telecinco tiene más seguidores, pero visitas seguro que tiene más. O sea, yo he visto el canal de Telecinco, los canales de YouTube de Mediaset, y tienen 10.000 visitas, 5.000, 6.000. Y aparte, es que sois ustedes los que los habéis llamado para el programa. Y el canal de vuestro programa. Yo no quiero debatir con gente que solo puede ganar seguidores con el conflicto. Claro, lo dice. Yo no quiero debatir con gente que solamente quiere ganar seguidores con el conflicto. Y te lo dice Risto Mejide. De esto puse un tweet. De esto puse un tweet hace unos días. A ver. A ver. Con algunas capturas. Mira, esta mujer. Esta mujer es otra que trabaja en Televisión Española y cada vez que me cruzo un tweet de ella es una tontería más ridícula. Está en este clip criticando los, atentos a lo que voy a decir, disfraces machistas. Esta es amiga de Antonia, ¿vale? Y siempre está apoyándose una a la otra. Disfraces machistas, ¿vale? Porque la policía es muy sexy, porque la caperucita es sexy. O sea, según las feministas, las mujeres se tienen que vestir como quieran, no hay que decirle nada si se pone una minifarda o un escote, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo. Pero estoy también de acuerdo con que cada uno se disfrace como le salga de la polla. Y si a una mujer le apetece disfrazarse de caperucita sexy, pues se disfrazará como le dé la gana. Y se pone en el cliente en el programa a decir que estamos haciendo un estereotipo para los niños. ¿Qué niña se va a disfrazar de caperucita sexy, por favor? ¿Qué niña se va a disfrazar de caperucita sexy? En fin, feministas estas, ¿no? Mirad, eh. Las cinco humillaciones más polémicas de Risto Mejide a Pablo López en Operación Triunfo. En Operación Triunfo era una burrada. Aquí otra polémica en el que expulsó. Así ha sido el polémico conflicto con Risto Mejide que llevará a Arcadi Espada a los tribunales. Discusión entre Risto Mejide y Jesús Vázquez en Operación Triunfo. Buscad esto porque esto es muy fuerte. ¿A qué Risto Mejide dijo algo así? Ay, no me acuerdo literalmente lo que dijo pero era una broma que ofendía al colectivo homosexual. Y Jesús Vázquez se ofendió muchísimo y vamos, se lió, eh. Se lió el taco. Y esto es lo del taxista que os he contado antes. O sea, Risto, que tengan los cojones, que tengan los cojonazos de decir que alguien crece por humillar o por polémicas. Dices tú que te hiciste famoso insultando y humillando personas. Y yo entiendo que lo hayas hecho porque la televisión es un show y no tiene por qué ser todo la vida real, ¿no? La tele pues es ficción también y la gente tiene que entender eso. Por eso creo que debemos de tener libertad total en la televisión o en los medios de comunicación. Yo no digo que tú no debas hacer eso. Pero qué legitimidad tienes tú a la hora de acusarme a mí de algo por lo que tú eres, quién eres a nivel mediático. Con un conflicto que además, sinceramente, no solo está superado intelectualmente, sino también... Es que esto, lo que yo le reto a Risto Mejide es que lo invite a su programa y hagan un debate en condiciones cara a cara en directo con las mismas condiciones y con pasos de palabra sin que uno pise al otro y sin que uno le pueda cortar la conexión al otro. Eso es lo que yo le reto a Risto Mejide y a lo que seguramente no tendrá huevos. Un debate cara a cara con este hombre. Que este hombre te pueda decir lo mismo que está diciendo en este vídeo ahí en un programa delante de todo a tu audiencia. Que te has quedado varios siglos atrás. El problema que no sabemos muy bien cuál es porque no sé qué contestar se ha superado intelectualmente. Que queda muy bien decir intelectualmente aunque no sé muy bien cómo encajaron la conversación y antes de empezar a llorar te voy a decir algo con la palabra intelectualmente y así te corto... te corto rápido. Quiero quien quiera conocerte que te visite en tu canal de YouTube. Yo, sinceramente, no voy a perder el tiempo contigo. Prefiero hablar con los tertulianos que tenemos aquí que tienen bastante más nivel que tú. Vamos a cortarla. Y vamos a hablar con Pilar Rahola. Me llamo... Ah, vale, venga, vale. Voy a hablar... Prefiero hablar con los colaboradores que tengo aquí que tienen más nivel que tú. ¿Vale? O sea... Pilar Rahola. Pilar Rahola. El chiste se cuenta solo. Me piden que salga en el programa, accedo y solo por contar lo que veáis en el E5 sabréis quién. Y yo decir la verdad me menosprecian, me insultan y me tratan así. Y eso es el programa de Todos Mentiras y así es Reisto Mejile en estas situaciones. Pilar. No te vayas. No, es que es verdad. Esta señora que no sé muy bien tampoco qué hace ahí porque no se entera muy bien dónde está y ahora veréis por qué, está diciendo que yo soy negacionista y es otra mentira. Esta señora no sabe ni quién soy, no sabe ni cómo me ha apellido, no sabe ni cómo llegué allí, ni por qué probablemente, y dice que yo soy negacionista y yo no soy negacionista ni nada. Dejame un momento, Fernando. A la mínima... Estoy harta de los negacionistas. Estoy harta porque están negando el dolor. Porque que venga este tipo y se ría de esa chica a la que agredieron y luego diciendo no, si luego estaba fantástica. Es que esto será otro que le he sacado del contexto el que están comentando. Niegue la brecha salarial o nieguen incluso... Que niegue la brecha salarial, que la brecha salarial no existe. O por lo menos no existe como ustedes la queréis vender. Algo tan fundamental como es la violencia de género. Este es el dragón, ¿no? Este no es el dragón. Oye, pues sí que el nivel está muy alto en tu plató, ¿eh, Risto? Ya está bien. ¿Y todo lo hacen para qué? Para tener cuatro youtubers más. Hay cuatro... Cuatro... Seguidores más. Para que el negociete les funcione. Es un terraplanista de la violencia de género. Es un terraplanista de la violencia de género. ¿Un terraplanista de la violencia de género? ¡Ay, Dios mío! ¿Se le va la olla? ¿Se le va la olla? Es la polla, tío, de verdad. Es un tipo que cree que la... Mira, que la tierra es redonda. Nada. Ya no sé ni qué digas. La gente estará preguntándose entonces por qué lo has traído. Bueno, lo hemos traído precisamente por lo que estaba comentando Pilar. No es el único ejemplo. Hay varios negacionistas del tema de la violencia de género, del tema de si el feminismo es igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Pensábamos que con este se podía hablar. Lo que quería era simplemente aprovecharse un momento de fama para efectivamente ganar seguidores. Y eso, a nuestra costa, no lo va a conseguir. ¿Os dais cuenta de esa manera, eh, barribajera de tratarme? Este y tal, que se podía hablar con este, que se podía hablar cuando yo intentaba hablar por todos los medios, pero lo que pasa que a ti no te gusta que alguien sepa ciertas cosas que tú no sabes, que te cierran la boca en directo, te sientes mal, te frustras, y yo lo entiendo. Me encanta un comentario que acabáis de poner ahí que encaja perfectamente con la actitud de Risto en este momento. Voy a decir palabras al azar a ver cómo queda. Es tal cual. Palabras del vocabulario feminista, esto es lo que yo denomino y ustedes también aliade. Y eso a mí a veces pues me pasa con... un aliade en todo su esplendor. Me pasa con ciertas personas que me dan lecciones y... y ese es momento pues de rectificar, de aprender, ¿no? de crecer como persona y tú no. Tú lloras y cuántas mentiras. Aprovechar mi momento de fama, como tú dices, yo creo que habéis aprovechado vosotros a meter justo la publicidad en el momento perfecto, justo cuando yo entro, hablo 15 segundos y vámonos a ir a publicidad para aprovechar tu momento de fama y meter ahí unos anuncios. Para aprovechar que arrastras a cientos de miles de personas, pero eres tú el que sale más beneficio de todo esto. Pues mira, al final gané muchos seguidores a costa de tú ser tonto. Así te lo digo. Sé que te está doliendo escuchar esto, sé que lo estás escuchando además, pero gané muchos seguidores y muchos euros además por ser tú tonto. Mira, tonto, que eres tonto. También os digo otra cosa. Tenemos gente muy preparada en este país que piensa por lo que sea que el feminismo no es igualdad. A mí me gustaría hablar con ellos también. Y vuelve a desprestigiarme otra vez más diciendo pero bueno, en este país hay gente que piensa lo mismo que este chico pero está preparada. El feminismo en este país debería ser igualdad pero no lo es. Feminismo hay gente que todavía creo, confío y tengo fe en que todavía hay gente que apoya el feminismo real, la causa principal del feminismo pero yo creo que en este país y sobre todo la ideología de izquierda el feminismo que defiende no es igualdad. ¿Vale? ¿Sabéis una cosa que me acuerdo perfectamente de un vídeo de mi área? Y ella decía a ver, esto, no sé si está todavía subido en su canal si alguien lo encuentra que lo deje en la caja de comentarios pero ella explicaba algo así como que a ver, chicos, hay mucha gente que dice que nosotras luchamos porque las mujeres tengan más beneficio que los hombres pero esto lo voy a explicar. Hay una carrera de coches y hay un coche que es el de los hombres y otro coche que es el de las mujeres y el coche de los hombres siempre ha ido más velos que el de las mujeres entonces nos lleva unas cuantas de vueltas de ventaja entonces ahora para ponernos a la paz tenemos que dejar que las mujeres cojan ventaja que las mujeres vayan más rápido ahora que los hombres y eso no sé si lo he explicado tal cual pero eso está literalmente en un vídeo de mi Ares Project si es que no lo ha borrado entre los montones de vídeos que ha borrado en estos tiempos porque hay cosas que no le interese que se vean pero eso está en el canal de mi Ares ese es el feminismo ese que el feminismo es yo quiero un país donde las mujeres sean igual que los hombres en derechos y en todo y en algunas cosas que haya equidad más que igualdad seamos realistas en algunas cosas necesitamos equidad no seamos payasos que me dejó mal en directo pero hay gente que sí pero él no a ver si conseguimos hablar con alguno de ellos Fernando querías apostillar algo mira listo tu programa es como el juego de la boca está lleno de peligros está riendo de lo que hice pero realmente ha estado desprestigiando el programa con toda la razón del mundo está diciendo tu programa es como la boca está la trampa está aquello está lo otro y las reglas del juego las pones tú es lo que te está diciendo y tú además te ríes porque no te enteras de una y por eso te estás riendo como diciendo es verdad mi programa es una mierda es cuando tocaría el discursito yo aquí sentado vosotros ahí escuchando y Risto me gire pataleando pero no yo creo que ya ha sido bastante ¿para qué voy a explicar nada? si ya lo viste Risto de tú a tú de verdad ya está te perdono sabes que te debía este vídeo ahora ya estamos ya estamos en paz te perdono entiendo lo que pasó a mí me pasó también muchas veces en la vida y cometí esos errores se te calienta la cabeza te da vergüenza no tener que contestar y no actúas bien y actúas mal y todos tenemos derecho a actuar mal yo actúo mal muchísimas veces a la semana y después me arrepiento intento aprender hay veces que vuelvo a cometer los mismos errores bueno en fin soy humano no soy mejor que tú ni me creo mejor que tú por supuesto cometo los mismos errores incluso peores y por supuesto no soy el profesional que tú eres y eso te lo digo de verdad aunque hayas hecho el tonto en este pro a mí me parece que en este en este día en especial en este programa que sí que será muy profesional pero me parece que este día no se ha comportado como un profesional porque cuando tú tienes y con todos los años que lleva en televisión debes saber que cuando tú tienes a una persona al otro lado en una conexión ¿vale? y sobre todo con las dificultades que implica una conexión que se está realizando en una plazoleta en la calle tú tienes que dejarla hablar tú no puedes hablar por encima y tú no puedes intentar interrumpirla y cuando te sale de la polla muy mal educado cortar la transmisión a mí no me parece que se ha comportado como un profesional en este caso programa no me voy a poner a la altura de alguien de la que yo sé que no estoy en muchas cosas solo decirte que te la debía que te jodas recordad el 8M no es contra manifestación el 8M me gustaría que mucha gente que no esté de acuerdo a lo mejor con todo el manifiesto pero sí que sí esté de acuerdo con la igualdad real y solo con la igualdad real con la no discriminación a alguien a razón de su sexo salga a ese 8M a favor del 8M por la igualdad real con ese símbolo de la cruz roja que se note esa cruz roja y que se sepa que esa gente de la cruz roja sale por la igualdad real y ya está porque cuando consigamos eso podremos trabajar de una forma o podrán nosotros que yo no sé ni hacer arroz básicamente trabajar mucho mejor en todos los conflictos sociales que están atacando a cientos y miles de personas a diario lo primero igualdad lo primero que la ley sepa y comprenda que somos todos iguales y se nos trate por igual y ya está ya estaría hasta luego hola chavales os ha quedado claro ¿no? me parece que ha sido una hostia de guantes blancos hacia Risto Mejide y que Risto Mejide pues como lo no caballero que es ¿vale? no va a dar un paso atrás y va a rectificar esto o bien disculpándose con la imagen que han intentado darle en televisión a este hombre o bien invitándolo a su programa y que hagan un debate cara a cara a mí me parecería lo más normal